Hola, muy buenas. Resulta que algunos imputados en este país están encontrando en la Fiscalía su más directo defensor. Y esto es muy novedoso, porque yo creí que la Fiscalía tenía que hacer precisamente todo lo contrario. Bueno, pues no, depende de quién se trate la Fiscalía o se pone a entorpecer la labor judicial o se pone directamente en contra de las decisiones de los jueces, dependiendo, por supuesto, de quién se trate. En este caso, me refiero, ustedes ya me imagino lo suponen, a la imputación de la Infanta Cristina, en el caso nos, o a la imputación del ex banquero Blesa. Bueno, pues en este caso le ha tocado el turno al presidente, ex presidente del gobierno, José María Aznar. Resulta que el fiscal Antonio Romeral, de la Fiscalía Anticorrupción, ha enviado un escrito al juez Ruz en el que dice que se opone a que el presidente, ex presidente José María Aznar, declare como testigo para esclarecer, para intentar esclarecer si en el PP hubo contabilidad B. Ya saben, lo de los pagos, esto, lo sobre, todas estas cosas. Bárcenas, en fin, estas cosas. Bueno, pues el fiscal lo ve fatal. Dice que no es relevante. Bueno, pues si no es relevante la declaración como testigo de José María Aznar, que era el que dirigía el cotarro en el Partido Popular en aquel momento, pues, ¿de quién va a ser importante la declaración? ¿Del señor que pone los sándwiches en la máquina de vending de la sede de Génova? Pues a lo mejor sí. Cuando el tribunal, digo, perdón, cuando la Fiscalía Anticorrupción debe estar velando por la independencia de los tribunales, o la Fiscalía debe estar velando por eso, ese es su cometido, resulta que parece ser que no, parece ser que es, que está para defender los intereses de determinadas personas al antojo y al capricho del Gobierno que esté en ese momento gobernando. Bien, bueno, nosotros vamos a hablar hoy con un fiscal que quiere hacer unas declaraciones que creo que pueden ser de importancia. Hola, muy buenas. ¿Qué quería usted declarar? Y muchas gracias por atender nuestra llamada. Sí, yo soy fiscal y quiero decir que en la Fiscalía lo que nos pasa es que somos muy buenas personas, caritativas, y que lo que no queremos es que las familias sufran. Las familias de Blesa, de la Infanta y de Aznar, bueno, ni esas ni las familias de nadie. Ya, pero bueno, su misión... Ni misión ni leches. No será mejor, digo yo, que todo el mundo sea feliz y saber que perdonar como Dios manda es lo mejor. Que este señor o esta señora ha hecho algo malo, bien, se le regaña, se le perdona y a seguir viviendo en paz. Porque no podemos pasearnos por la vida, de verdad, enfurruñados todo el tiempo, que esto no son maneras, que esto son dos días, de verdad. Bueno, pues ya para... Muchas gracias y ya para acabar, para despedirme, me gustaría decir adiós, pero no sin antes dejar en el aire una reflexión a modo de poema que dice así. Entré en la sala del crimen y le pregunté al fiscal si el quererte yo a ti tanto tiene causa criminal. ¿F photo? ¿Reclled? ¿Clubba? ¿Cómo? ¿Ya lo ven acá en el faldo. Gracias.